Hola, viandantes interneteros que venís aquí en Busca de Ricas Viandas. Habéis venido al sitio adecuado porque hoy vamos a hacer en esa línea de recetas en dos minutos que hacemos con la inestimable ayuda de nuestra cocinilla de gas natural, una receta deliciosa. Vamos a hacer unas fobes con zamburiñas en salsa de vieiras. Podían ser alvejas, tal, pero están muy caras, una locura, hay que ir a pescarlas. No, con zamburiñas en salsa de vieiras. Veréis que mezcla más deliciosa. Esto va a ser un plato estupendo y veréis que fácil que es. Muy fácil. Encendemos nuestra cocinilla de gas natural y ponemos encima una ollita donde vamos a hacer el guiso. Le ponemos un poquito de aceite de oliva virgen extra, un par de ajos espachurraditos con un golpecito para que nos vayan cogiendo color. Le añadimos el contenido de una latita o de un bote de cebolla frita, esa que nos viene ya preparada. Cuando el ajo y la cebollita nos hayan cogido ya un poco de color, retiramos la ollita del fuego y le ponemos un poco de pimentón picante que le va a dar ese toquecillo rico. Añadimos nuestro caldo de pescado, el que más rabia os dé, el que tengáis por ahí. No mucha cantidad para que luego no nos quede demasiado caldoso. Le damos caña a nuestra maravillosa cocinilla de gas, con lo cual esto va a empezar a hervir en cuestión de segundos, dado su poder calorífico impresionante. Y lo dejamos ahí chup chup peando durante cinco minutillos. Y es el momento de añadir el contenido de nuestro bote de faves. Dejamos que esto nos vuelva a hervir. Bajamos el fuego para que se haga fuegocillo lento y lo dejamos chup chup peando durante unos diez minutitos. Eso sí, moviendo de vez en cuando la ollita por las asas para que se nos vaya ligando bien la salsa y luego quede todo ahí bien espesote, rico, una fabada como Dios manda. Ya tiene esto una pinta absolutamente impresionante, pero claro, le falta nuestro toque de pescado y la elegancia del marisco. ¿Qué vamos a conseguir con nuestra latilla de zamburiñas en salsa y veras? Pues no hay nada más que añadirlas, remover debidamente, dejar hervir un minutito y listo para servir. Veréis qué cosa más buena, por favor. Esto debe ser eso que llaman amor. ¿Ves qué guisote más maravilloso, más rápido, más fácil con nuestra cocinilla de gas natural? Una nueva receta en dos minutos. Pues venga, hasta el próximo día a disfrutarla, que yo la voy a disfrutar sin duda y ahora mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!